Es hora de la Feria Ambiental del Valle de Pornhub. Trae a toda tu familia y no te pierdas este evento gratuito el sábado 27 de abril de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Visita las docenas de expositores y disfruta de comida gratis, música en vivo, actividades para niños y mucho más. Puedes tomar el autobús gratis, revisa el juguete de tus hijos en busca de plomo, consigue una planta de tomate gratis y comienza un jardín. Nos vemos en la Feria Ambiental 2024 este sábado 27 de abril de 11 de la mañana a 3 de la tarde. ¡Gracias!